¿Qué es la mentalidad de Tortuga? ¿Qué es la mentalidad de Tortuga? Para mí eso es la mentalidad de Tortuga y esto lo puedes extrapolar a muchísimas cosas, lo extrapolas a tu trabajo, lo extrapolas también en las relaciones personales, en hacer siempre algo, aunque no sea mucho intentar hacer algo para que esa relación funcione bien, vaya bien. Y luego también lo puedes extrapolar en tu rendimiento deportivo, es decir, hoy voy a hacer que mi entrenamiento cuente. No necesito hacer récords ni batir récords cada día, necesito estar ahí y ir al 100% de hoy, mi 100% de hoy. Y luego ya largo plazo seguro que voy a batir marcas, seguro, porque si me centro en construir cada ladrillo de esa pared, seguro que al final cuando esté la vista atrás tendré una pared muy bonita construida, pero mi esfuerzo tiene que estar enfocado en colocar ese ladrillo de forma perfecta. Para mí esa es la mentalidad de Tortuga y como digo, extrapolable a todo.